He tratado tantas veces de hacerte entender lo que yo siento por ti Y estas son dos formas Y este es el que representa a New York Y este es el que representa a New York Y este es el que representa a New York Y este es el que representa a New York Y este es el que representa a New York Y este es el que representa a New York Y este es el que representa a New York Y este es el que representa a New York Y este es el que representa a New York Le dije vaya con Dios Y se despidió Y se despidió y se llevó mi corazón Dejo el dolor y su recuerdo no se lo llevo Y se despidió 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 Yandel Y ape Y Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!